¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente de salvado trayéndoles una video review más, un día más. Hoy vamos a revisar una figura del anime de Genesis Climber Móspeda. Para aquellos que conocen el anime de Robotech, es una figura de la saga de la nueva generación de Robotech. Hoy vamos a revisar la figura del Dark Móspeda. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿ya revisaste esta figura anteriormente en otro video? No. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Sí revisé una figura de un Dark Ciclón en un video anterior, pero era el Dark Ciclón número 20. Esta sería la caja por la parte de enfrente. Vemos aquí el logo del anime de Genesis Climber Móspeda. Tenemos tres imágenes de los tres modelos de los Dark Ciclón. Que anteriormente revisamos este ciclón que era el número 20, si no mal recuerdo. Hoy vamos a revisar el número 31, que sería esta figura. Ya solamente nos faltaría revisar el Dark Ciclón, que viene en la parte central. Aquí tenemos una descripción de lo que es la figura, que es el Dark Bartley o el Dark Móspeda. ¿Por qué viene el Dark Bartley y el Dark Móspeda escrito en esta parte? Porque estas cajas son genéricas. Para los tres modelos vienen la misma caja y la misma descripción. Lo único que cambia es el sticker. En uno viene en color azul, en otro viene el color rojo, que fue la figura anterior. Y en este viene de color naranjita. Aquí tiene algunas letras en japonés. Aquí en esta esquina inferior derecha tenemos el logotipo de la marca CMS. Eso sería básicamente todo lo que contiene la caja por la parte de enfrente. Esta sería la caja por la parte trasera. Y esto es un poquito de lo que les comentaba, que son cajas muy genéricas, ya que no nos muestran unas imágenes específicas de la figura que viene dentro de la caja. Aquí tenemos el logo de la línea a la que pertenece esta figura, que es el Bright Gawking Right Armor. Algunas letras en japonés, el logotipo de Genesis Climber Móspeda. Aquí tenemos el holograma, que nos indica que es una figura completamente original y con licencia. Algunas imágenes de los tres Dark Cyclones, como les comentaba, es una caja muy muy genérica. Eso sería básicamente todo lo que contiene la caja por la parte trasera. Este sería el blister ya fuera de la caja. Vemos que contiene la figura. Tenemos el ciclón, o el Dark Cyclone. Algunos accesorios que se le colocan al ciclón para transformarlo en armadura. Su arma, aquí tenemos una mira, una pequeña arma individual, dos puños para intercambiar. Y tenemos esta parte que sería para descansar el Dark Cyclone. También tenemos su clásico instructivo. Eso sería básicamente todo lo que contiene el blister. Esta sería ya la figura de Scott Bernard y su Dark Cyclone. Ya fuera del blister, fuera de la caja, fuera de todos esos empaques. Les voy a mostrar la articulación que tiene esta figura. Tiene articulación en la cabeza. Tiene articulación en el hombro. Tiene un corte en esta parte del bíceps. Tiene doble articulación en el codo. Tiene articulación en la muñeca. Tiene también articulación en el torso. No tiene articulación en la cintura, pero sí tiene articulación en el torso. Tiene articulación en la ingle. Tiene articulación en la rodilla. Tiene articulación en el tobillo. Eso sería básicamente toda la articulación que tiene esta figura de Scott Bernard Les voy a mostrar el detalle de este Dark Cyclone La única diferencia que tiene con el ciclón anterior Es que contiene esta arma que utilizaba en el anime el personaje de Rand En esta ocasión se la pasaron a este Dark Cyclone Para que lo utilice la figura de Scott Bernard Está muy bonito este accesorio Y tiene este detalle o este gimmick Que si nosotros deslizamos hacia arriba Puedes utilizarlo en modo armadura Les quiero mostrar el detalle que contiene esta figura de este ciclón Es una figura impresionante Es muy pero muy bonita La ingeniería con la que está hecha es muy pero muy buena A pesar de que son figuras pequeñas Tienen un detalle impresionante Y algo que me encanta, que me encanta Tiene partes, partecillas de metal Les voy a mostrar el detalle que tiene esta figura Vean el detalle de lo que es la parte de las turbinas Está muy bien hecho Esta parte del tanque donde se le coloca su contenedor de energía o de protocultura El detalle que contienen estas pequeñas cajitas Que se pueden abrir también es muy pero muy bueno Que no se los había mostrado en videos anteriores Vean el detalle, está impresionante Vamos a empezar retirando estas piezas De esta forma Para facilitar la transformación Para empezar la transformación Ya que retiramos esas piezas Vamos a bajar esta parte Vamos a colocarlas de esta forma Vamos a levantar estas piecitas Son protectores de las piernas Ahora vamos a levantar un poco Para que nos bote esta parte Y podamos levantarla Aquí tenemos un postecito Aquí tenemos un agujerito Donde vamos a asegurar Estas dos partecillas De esta forma Ya que lo hicimos Vamos a bajar estas secciones De esta manera Ahora vamos a empezar con la parte emocionante Vamos a abrir esta parte frontal De lo que era el ciclón De esta manera Ya que lo hicimos Vamos a bajar esta parte del parabrisas Vamos a bajar la parte frontal del ciclón Esta parte la vamos a transformar en sus sombreras Solamente vamos a girar de esta forma Esta parte de lo que eran las luces del ciclón Vamos a girarlas Vamos a centrar esta parte En este circulito De esta forma Y ahora si vamos a girarla Para que a la hora de colocarlo En esta posición No se caiga Esa es una forma de asegurar Esta parte de las llantas Vamos a hacer lo mismo con la otra llanta Ya que tenemos de esta forma las llantas Vamos a colocar Y a sostener la parte frontal De lo que ahora va a formar la armadura Aquí tenemos un postecito Y aquí tenemos un ojelito Solamente vamos a colocar a presión De esta forma Vamos a hacer lo mismo de este lado Ya que tenemos prácticamente transformada Nuestra armadura del dark ciclón Vamos a tomar nuestra figura de Scott Bernard De esta forma Vamos a retirarle la cabeza Vamos a levantar los brazos De esta forma Y vamos a colocarle su armadura Vamos a levantar Y solamente vamos a introducir nuestra figura de Scott Bernard De esta forma tan simple Estas partes vamos a cerrarlas Para que sostenga la figura de Scott Bernard Estos broches nos van a servir Para darle un mayor soporte a la figura De esta forma Vamos a hacer lo mismo del otro lado En esta parte frontal de la cintura Tenemos un ojelito Y este protector Solamente lo vamos a presionar Bajamos las manos Como dice el Puma Agárrense de las manos Un chistorín Aquí tenemos ya prácticamente colocada Nuestra figura de Scott Bernard Lo único que nos falta es colocarle su cabecita Está en un boy joint Vamos a hacer una ligera presión Ahora si ya tendríamos nuestra figura Darcy Clown casi terminada Vamos a colocarle las partes que le retiramos Vamos a tomar estas piezas Y vamos a retirarle estas cajitas que tienen a los costados Vamos a hacer lo mismo del otro lado Ahí está Ahora aquí tiene unos agujeritos En estas partes Vamos a colocarlos En los costados donde están estos broches De esta forma Tan sencilla Hacemos una ligera presión Por último vamos a tomar lo que serían los protectores de los brazos Solamente vamos a colocar a presión Ahí está el primero Para colocar el arma de esta figura Lo único que vamos a hacer es deslizar hacia arriba De esta forma Y vamos a hacer lo mismo Colocarla a presión Entre los accesorios que contiene Trae su arma Característica de este anime de Genesis Climber Mospeda Hay esta mira Que le vamos a colocar en este costado De esta forma tan sencilla Ahí está Trae tres puños para intercambiar Dos para colocarlo en el modo ciclón Y trae este puñito Que es para sostener el arma Pero igual que las figuras anteriores Trae el defecto De que no trae la abertura Para colocar el arma Lo único que se tendría que hacer Es un pequeño corte Que no afectaría En nada a la figura Y podría sostener su arma Sin ningún problema También trae su clásico postecito Le vamos a colocar En esta parte trasera Trae un agujerito de ciclón Solamente vamos a colocarlo De esta forma Y puede sostenerse Sin necesidad De ninguna base Es así En todos los accesorios De esta impresionante figura La articulación En este modo Ya la figura Con el ciclón En modo armadura Si sufre bastante Ya que tiene Muy poca articulación O casi nula Por último Algo que se me estaba pasando Solamente vamos a deslizar Esta parte de las piernas Hacia abajo Y ahora si tendríamos Completamente Transformada nuestra figura De el Dark Cyclone En modo armadura Para nuestra figura De Scott Bernard Esta muy bonita la figura El detalle es impresionante Me encantó Este detallito de la mira Me encantó muchísimo El detalle de esta arma nueva Que nos dieron Esta muy pero muy bonita Y lo más impresionante Y super genial Que tienen estas figuras Saben que es Saben que es Que tienen partes Partecillas de metal Partecillas de metal Y ya saben que a mi me encantan Las figuras con partes de metal Esta muy bonita Me encanta Es 100% recomendable Para aquellos que les encantan Las figuras de Robotech O del anime de Genesis Climber Mospeda Es un bonito recuerdo Para todos aquellos Que tuvimos una niñez Y disfrutamos de estos animes Ahora si creo que ya no tengo Nada más que decir De esta figura Pero antes Para aquellos que siempre me preguntan ¿Dónde consigues tus figuras? ¿Dónde las consigues? En la descripción del video Voy a dejar el link De la página de Facebook De Mara Campus Que es mi proveedora De figuras de cabecera Si ustedes buscan Esta figura O alguna otra figura En especial Ella se las puede conseguir Ahora si creo que por mi parte Es todo Ya no tengo Nada más que decir De esta figura Ya saben Si les gustó el video Compartan Suscríbanse Denle like Si tienen alguna duda O comentario Pueden dejarlo Aquí abajito del video Si quieren tener Un trato más cercano Conmigo O simplemente Presumirme Sus colecciones Búsquenme en Facebook En la descripción del video Voy a dejar el link De mi Facebook Para que me agreguen Y podamos platicar Esperen más videos Nos vemos la próxima Chao Hoy vamos a revisar Una figura O una figuda Jajajaja Una figura Aquí tendremos la figura Del Darcy Cloncetra Tiene La marca La línea En la Jajajaja 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 Tiene articulación En la cabeza Tiene Articulación En el hombro Jajajaja Ya le rompí El hombro Ahora Vamos a tomar Nuestra figura De Scott Bernard Vamos a Retirarle El torso No No vamos a retirarle El torso Vamos a Retirar Estas cajas De esta forma Tan simple Tan simple No se puede Vamos a Retirar La cabeza Era la cabeza No el torso Jajajaja En eludiante Jajajaja En el